...de mi santo opinión sobre la resolución que emitió ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validó la elección de Yucatán al resolver la incumulación que emitió el PAN sobre el caso específico del gobernador electo Orlando Zapata Vélez. Y primero que nada decirte que el tribunal validó todas las elecciones hasta los fraudes que hubo en el estado de Yucatán. Rechazamos de raíz el resolutivo que tuvo el tribunal en Tachuy en el caso de Tecash, donde el PRD triunfó y el único que hizo el Tribunal Electoral fue validar lo que hizo los tribunales locales aquí en el estado donde los fraudes únicamente revisaron, dejaron como estaba y el trife dejó que cada quien hiciera sus chupos en su estado. En el caso de la ratificación del gobernador ya electo Orlando Zapata Vélez, pues era una tontería igual para mí la impugnación del excandidato del PAN. Una diferencia creo que es de 50 mil votos que había, que no había ni siquiera, vi unos cuantos específicos de su demanda, que no había ni siquiera sustento para demandar una elección donde ni siquiera quedó como dirías en la raya o tuvo ni siquiera lo mínimo para poder haber sido gobernador. Pues esa resolución era lógica. Yo si nada más me causa un poco de duda que, como siempre se quejan de los periodistas, de que nosotros nos dedicamos siempre a demandar siempre y nunca estamos de acuerdo cuando no obtenemos un triunfo electoral. O no nos lo otorgan, si los obtenemos más, no nos lo otorgan nunca en la vía democrática de este estado. Que yo espero que ya en la siguiente ya no ganemos por cinco votos Tecash, sino ganemos ya por mil, dos mil Tecash para que ya no tengamos argumentos de dónde quitarnos el triunfo. Hay alguna discusión alguna. Así es. Ya en el caso de este de PAN, yo sí digo que eran los primeros que se andaban burlando, riendo de nosotros y ahora son los primeros que quieren demandar. A ver si no quieren formar ya su partido también. Entonces, ¿significa que hubo legalidad en la elección? Bueno, en el caso de la gobernatura, yo planteo, nosotros competimos, sacamos 20 mil votos. Sí. Entonces, para diputados sacamos más de 50 mil, vemos una diferencia que el PR no tuvo ni siquiera, con su candidato a gobernar, no tuvo nada que hacer en esa contilla electoral. Tuvimos un candidato a gobernar, pésimo, un candidato a gobernar que ni siquiera fue una propuesta viable para nuestro estado. Tuvimos un candidato a gobernar que fue impuesto por la Directiva Nacional del Partido, que no era nuestro candidato a electo por los periodistas. Y cuando los resultados están ahí, vemos un gobernar electo, Rolando Zapata Bello, que gana por más de 50 mil votos al PAN. Los gana por más de 400 mil votos. Sí. Que en el caso de dos municipios, sí tengo que estar, si te caes lo de no, estoy de acuerdo en la forma de que lo manejó el proceso de los electores y partidos de la ciudad de Ciudadana, el proceso de estos dos municipios. Pues que ya, también, como dices, aquí la haces y aquí la pagas, y Fernando Bueno ya pagó con sus marrullerías el haber hecho el fraude. Porque él estuvo de acuerdo con el fraude con los representantes del PRI y del Verde Ecologista en el Instituto. Pues nos quitaron a Chicanadas la victoria en Tachiqueca. Pues ya no será ratificado. Sí, ustedes lo decidieron ustedes como legisladores. Bueno, no, la anterior legislatura decidieron no ratificar los tres consejeros, incluidos del PRD. Así es, el supuesto, el supuesto pintado de amarillo. Sí. Así es.